Buenos días, apareciendo aquí en Belén, 6 de la mañana, Juanjo ya ha bajado a desayunar y yo, pues me bajo ahora. Me voy a correr mi primer maratón. Y como creo que el primer maratón de una persona tiene que ser un momento muy especial, qué mejor ocasión que correr el maratón de Palestina, en la ciudad de Belén, al lado del muro de separación israelí y por el derecho del pueblo palestino a la libertad de movimiento. Ha sido una de las aventuras más emocionantes que he tenido. Quedaos hasta el final, es cuando viene lo mejor. El maratón está andando todo. ¡Primer maratón! ¡Allá vamos! Empezamos bien, bajando. 143 pulsaciones por segundo y la salida. Esto va a ser duro. Espero llegar. Cinco horas. Estoy intentando mantener un ritmo más o menos lento, pero es difícil. En el primer tramo sales así, un poco emocionado. Ese es el muro de separación. Ese es el muro de la vergüenza. El muro que está construyendo Israel, el del año 2002 creo, con una altura que en muchos puntos alcanza a los 8 metros. Un muro que un ciudadano palestino no puede cruzar, a menos que tenga un permiso de trabajo o algún permiso de algún otro tipo, que si no, no puede cruzar. El campo de refugiados de Aida, desde 1948. Aquí está la llave del campo, lo que significa el derecho al retorno. Que la tierra vuelva a ser de los palestinos. Estamos en Palestina. Madre de Dios, como sube uno detrás de las suecas. Esa carrera de estar dentro de Belén está custodiada por la Autoridad Nacional Palestina. Estamos 45 minutos de carrera. Aquí vuelven los primeros. Bueno, llegamos al punto de avituallamiento del primer tramo. Primer tramo de cuatro terminados. Vamos a por el medio maratón. Plátanos y dátiles de Palestina. Alimentación. Con esto, ya vamos hasta el puto fin del mundo. El tema de los caches es un poco incómodo a veces, pero no se puede parar a citar todo. Ya bastante jodido están el resto de los días. Esta sí que es flipante, entre los dátiles de 100 gramos y esta. Por fin, ando. Nos hemos encontrado y vamos corriendo. Opa, opa. Voy a tirar, ¿vale? Vale, vale. Yo estoy en el rato. ¿Qué tal vas? Bien, bien. No, muy bien. ¿Vas bien? Sí, sí. Estoy yendo despacito y tal. Llegando a meta por primera vez. Segundo tramo terminado. Medio maratón. Dos días más o menos. Salir y volver. Supongo. Bueno, ya hemos pasado el punto de no retorno. Me podría haber quedado en el medio maratón, pero nada. He vuelto a salir. Kilómetro 24. Una rampa de la hostia. Y volvemos a pasar por el muro. Ahí tenemos al ganador del maratón. Bueno, voy por el kilómetro 28. Rebajando un poco las pulsaciones. Porque me acabo de escuchar los audios que me habéis enviado. Y es que sois muy grandes. Y es que sois muy grandes. O sea, gracias a todos y a todas porque no veas que subidón pega. Escucharos desde aquí. Bueno, estoy por el kilómetro 32 ya. Bueno, estoy por el kilómetro 32 ya. No, no. Terminando el tercer tramo. Solo falta ya el tramo de vuelta. Ya está todo hecho. Intento coger a este, pero no le pillo. Seis últimos kilómetros. Esto ya está. Esto ya está. Llevo cuatro horas, o así. Seis kilómetros. Últimos 800 metros. Cuesta de la iglesia de la natividad. 800 metros. Fiesta se acaba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no